Cuando co-gobernamos, nosotros podemos aportar funcionarios al gobierno, nuestro apoyo legislativo, y cuando decimos funcionarios es del equipo de Pensar o exfuncionario nuestro, que tengan la experiencia sobre un lugar de gestión y que sean necesarios. ¿Por qué no les interesa co-gobernar? Porque, digamos, co-gobernar es un proceso mucho más largo, porque la gente ha elegido un gobierno, nosotros fuimos, estamos separados, ponemos el PRO en una alternativa, claro, nosotros apoyamos y lógicamente. Ahora, co-gobernar se define como que los dos tendríamos que tomar decisiones, y la decisión la tiene que tomar Javier Milay, que es el presidente. ¿Y esto no están dispuestos a lo que ustedes hacen? No, 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 es que es lo que corresponde, lo que corresponde es ayudar al gobierno si tenemos la voluntad que si hay que aportar a algún funcionario, aportarlo, pero no, co-gobernar sería exigirle al gobierno que nosotros tomemos las decisiones con ellos, nosotros la única que decidimos es la que es dentro del Parlamento, con las otras el Ejecutivo tiene un solo presidente o solo conductor que es Javier Milay.